Fue un fin de semana impresionante. ¡Oh, vaya agradecido! Empezamos con otro día. Ese es lo que voy a sacar de ahí, las ramas que están cortaditas ahí abajo las voy a tirar más para abajo porque están acumulando tierra. Les cae tierra encima y se me pone pesada. Aquí quedó más ordenado. Este chiquitito lo voy a pegar abajo. Me quedo un poquito más podado. Terminé de limpiar acá, yo creo que ahora voy a motosierra o me subo a la máquina. Es tempranito así que... ... ... ... ... ... Por ejemplo, a esta le quiero poner una, porque si cae tierra no quiero que le pegue y lo mate. Por suerte tenía un martillo en la camioneta. Necesito un combo. A ti no te debería caer en nada. Puse la destaca ahí abajo de varios arbolitos que la idea es que sobrevivan. Si llega a golpear, el árbol está detrás. Y yo creo que hoy día nos vamos a agarrar con esta maravilla de aquí. Quedan solo 18 días, tengo que hacer muchas cosas. Lo que más tengo que tener cuidado acá, aparte de no pegarme en la cara con uno de esos palos, es echarme las mangueras de la máquina. Eso es lo que más o menos estaba intentando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y queda mucho palo. Espino, pero es madera. Y si me deja construir y hacer cosas como esas, está todo bien. Voy a seguir y ya queda poco. Vamos con caleta. Hice esto hace un rato con un palo, pero pegaba súper fuerte en la mano. Y esto es un poco más contundente, lo tenía en la camioneta. Es de mi viejo, gracias papá. Me ahorro a andar cortando piñas con la motosierra. Acabo de rastrear con la máquina y lleva harto más bonito, así es que... Vamos a poder seguir avanzando. Antes tengo que mover esto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hice vueltas, pero están todos los dientes, así es que esa pieza la tengo que cambiar. Pobrecita esto. Cacho todo lo que me ha servido. No, no hizo esto, pero igual corto ese. Y me ha ayudado con todo esto y toda esta ramería. Muy agradecido. Voy a tirar todos los palos que tengo ahí atrás un poco más para acá. Muy bien. Ahora tenemos espacio para seguir avanzando un poquito. Me acuerdo que en un video alguna vez conté que mi sueño era un terrenito, una ladera de cerro. No puedo creerlo. Soy un... Bueno, soy un manifestor profesional. Estoy llegando a los últimos palos que quedaban. Y aquí se ve que como que se relaja un poco el tema. A este lado, en realidad, porque... No, estoy parado arriba por los palos. Poquito a poco. Tengo ideas locas para hacer acá, pero todavía no se me ocurre nada definitivo. Así que estoy avanzando despacito, despejando, limpiando. Mientras el terrenito me va contando qué forma tiene y dónde le gustaría... Habitarme. Creo que todavía no menciono la magnitud del problema que aún tengo delante mío. Estoy parado arriba de estos dos. El grande. Gigante. ¡Fajorito! ¡Qué lindo! ¡Un autito! La caja está hecha a pedazo. Ojalá que no venga roto. Se ve como en una pieza parece. Me parece esta buena. ¡Oh, qué loco! Quiero ver si funciona. Fue un día largo. Recién llegué a mi casa. Quiero comer. Tengo mucho hambre. Mañana parece que yo he... Nadie sabe qué va a pasar. 3 de noviembre. Quedan 15 días. Sigo pensando en algún tipo de construcción para zafar. Todavía no se me ocurre nada. Cachate. ¿Qué clase de desayuno es este, güey? Me da miedo estar aprendiendo cosas acá. ¿Qué canal es este? Afters. Outdoor. Oh, internet. Internet. Está lloviendo. Así es que internet funciona pésimo. Esto es déficit atencional. Hoy día iba a ser día de tranquilidad, pero... No hay tiempo para esas cosas. Y ya estaba a altura. El clima no está fácil. Se me quedó la puerta abierta y se acostumbra a echar a perder más los vidrios. Eléctrico. Fúchate cómo llueve. Cosa buena. Oh, energía bajo la lluvia. O mojado como... No sé realmente si esto fue una buena idea, pero... ¿Qué estoy haciendo, güey? Ah, sí. Estoy tratando de solucionar mi problema de quedarme sin casa. Creo que este es el momento perfecto para reparar esta subida, pero... No sé si me tenga que meter acá realmente. Tengo que aprovechar el tiempo ahí atrás. Aunque a esta le hago dos pasas y debería quedar bacán. Y por favor. Tengo que aprovechar el tiempo para reparar esta subida. Creo que lo voy a limpiar por caminito, no creo que me enamoré mucho. Va a quedar bacán. Esta subida creo que tiene limpio para revisar. Aquí. Oh, tu chiste. No, la lluvia no me importa. Mi máquina tiene cabina. Estoy sacando todos los cototos. Y se me ocurre que después debería repasarlo con una camioneta. Para que compacte mientras... Ahora que ya está todo más o menos nivelado, voy a tratar de pasar la pelita del bulldozer. Ya pasaron dos vehículos y pasaron suavecito, así es que yo creo que esto puede quedar bacán. Ahora lo que viene es paciencia y darle para arriba y para abajo. Termino en esto y me voy a meter al otro lado para seguir avanzando en mi casita. ¡Gracias! 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 Dejé esto lo mejor que puede y se va a ver esto mejor que como está. Espero que le pasen muchos autos por encima a la idea porque eso va a ayudar a compactar. ¡Felete! Ahora... ¡Gracias! Le hice una pequeña salida de agua ahí y... debería secar un poquito más rápido, pero esto es puro barro. Vamos llegando y como que paró de llover bastante, así es que... mientras esto se seca, vamos a tratar de mover tierra acá arriba. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! 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 Ese tocón no va a ser fácil de sacar. La idea es que, claro, no sea una sola vía, al menos acá arriba que haya más espacio. y caché este los colores que sacó con la lluvia. Hicimos un cráter acá hasta que salió el tocon. Estuvo bastante intenso. Love Mini, no te metas con esta cosa. Impresionante. 2 horitas me demoré en sacarlo. Caché el tamaño de esto, ve. Esta maquinita como es. Muchas gracias Mini. Por aquí la voy a dejar mi transparencia. Gracias por ver el video. Senti como se movió. Permiso. Permiso, necesito salir de acá. Esa es la idea de ir cerca del borde y estar compactándolo todo el rato. Para que quede más estable, caché. Tengo que sacar toda esta tierra de acá. La voy a tirar para allá. Y eso me va a llevar bastante rata, así que les voy a mostrar cómo queda después. Caché, ahora podemos hacer competencia. Oro. Oro. Qué colgado. Oro. Escapísimo. Sabes que ni lo voy a modificar. Se te acabó la pila. Me toca. En esta reparación de aquí la anduve ecuandoreando un poco, no era el momento. Está quedando todo tapado en barro. Y secará cuando salga el sol. Esta parte de acá está brillante. Brutal. Ahí, caché, cómo se andan rafalando los animales. Pura pezuña. Aguantando su peso. Y mira los dos de la entrada. Y mire los dos decentes. Y se empañó. algo que se ha empezado. Acho que hay algo que se ha empezado. stopsando la parra. Acabo de apagar la máquina, son como las 8 de la noche, aunque está hermoso. Empecé a cortar de este choco, de este tocón, hacia allá. Se amplió, principalmente porque acá está el toco. Lo sacamos, era grande, pobre máquina. Estaba pensando que podría dejar la máquina acá. El camino tiene tanto barro que ni yo me lo puedo llevar. Problemas de batería en una camioneta a combustión. Cache, se oiga que quedó oliendo el camino. Como que lo hubiesen reparado. Estoy en un nivel de jugo. Hoy día voy a dormir. He estado tan cansado porque he trabajado como loco y he dormido poco. ¡Uy, me salió una paya! No hay nada que me vaya a hacer más feliz que trabajar en este autito un rato ahora en la noche. No he comido nada, pero tengo energía solo para hacer esto. Así es que me voy a entretener un poco y si mañana estoy cansado, va a la mía. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, 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 no! Ha empezado un nuevo día. Vamos arriba a ir a entrar en noche con el autito. Cache, como que olaba. Ahora es más liviano. No, debería dormir. ¡Arriba, arriba, arriba! Otro día empieza... ¡Oh, pero qué camino más lindo! Cache, tengo que verlo. Este hay que pisarlo entero. Así que me voy a tirar por acá por el bordecito. No sé si estoy tomando una buena decisión, pero voy a tratar de subir atrás. El segundo día después de la lluvia... Realmente no creo que pueda subir. La misión de hoy día es... Cache, ¿por dónde sale esta realidad? Creo que tengo todo lo que necesito. La motosierra no cabe completa. Cache. La espada 24. Vamos por ellos. Diendo. Diendo. no es tanto problema de la máquina es más problema de la cuerda es más pesado de lo que pensé pero le voy a sacar un par de ramas y ojalá sea el diseño más fácil le saqué algunos canchos y puse la cuerda cuadruple ahí viene levantándome pero viene me tiré de punta me río porque si me voy de punta caigo arriba el tronco y me freno el tiro son como las 8 de la mañana y ya vamos bien amarré lo que queda de este y vamos a ver como sale está saliendo el nube van por acá van por acá no, sí, no me levanta y con el bulldozer le digo no tan rápido muchacho y me levanto de vuelta ahí lo viene tirando no hay una sola técnica para hacer estas cosas ahí viene ahí viene ahí viene tengo un tractor amarillo son grandes los trozos ahí está en el aire al menos no voy a olvidar a mi amigo que está acá abajo ya no sé qué hacer con tanto palo mira, esta es la situación actual acabo de arrumar los palos acá al costado para que ojalá reciban este chancho que es este del pino grande que seguí viendo el que estaba aquí ya lo acabo de sacar el plan es cortarlo con mucho cuidado va a caer va a rodar ojalá que lo detengan los palos si no lo detienen los palos lo va a tener que detener la máquina pero no puede pasar de largo porque allá abajo hay harto guayecito si sigue para abajo rodando va a romper algo así es que no quiero que eso pase no creo que se lleve la máquina yo creo que va a funcionar bien he estado parado acá mirando el agua que tengo que hacer y creo que estoy partiendo al revés debería partir de allá para acá porque si corto ahí estos dos se van a acomodar cámbiense los trozos allá los podría sacar pero voy a pasar todo el día sacando esta hueá no soy un leñador profesional como pueden ver pero lo intento ahora estoy acá arriba mirando para abajo y digo esta cuestión le va a caer a mi máquina tremendo pedazo lo quiero cortar aquí donde se divide más o menos voy a partir por algo acabo el primer corte de los dos llevo el segundo más o menos 6 metros allá toca el último son tres cortes por lado voy a primero cortar el de abajo después sigo con el de arriba porque no quiero que al de abajo le caiga el de arriba encima y me complique toda la maniobra así que les voy a ir mostrando porque no tengo como grabar mi GoPro está de nuevo está mala eso fue fácil vamos para el siguiente ya van son 6 trozos ya y aquí se levantó caleta en el último corte por suerte han rodado para abajo acabo de decir que si puedo tirar esto completo en una sola pieza para abajo no va a girar luego de tirar con la máquina va a ver si rueda un poco y se acerca para abajo y queda en una posición más cómoda no quiero nada no quiero nada no quiero nada En esa posición ya me siento más tranquilo de que no va a rodar, aunque probablemente no haría ni rodado, pero ahora está bien. Me agarró la espada, creo que están los dos cortes hechos, en el segundo se me quedó pegada la motocicleta, ese fue un corte, y acá, aquí se quedó pegada la motito, creo que si mueve el palo se cae, en mi teoría, la vamos a poner a prueba. Igual fue el fallo, parece que ninguno, solo que se apretó. Se quedó apretado justo ahí, voy a tratar de sacar a este gigante de acá. Tú ven conmigo, para que no te pase nada. No sé cómo lo vamos a sacar de ahí. Girando, se me va a caer encima, va a girar para acá. Tengo que sacarlo más para afuera porque acá no tengo mucho espacio para manipularlo. No, no. Creo que he mirado ya, real. No. Muy bien. Otra vueltita. Otra vueltita, otra vueltita. Oh, ya. Ese estuvo peligroso. Voy a sacar ese gancho. Lo tengo. Lo está arrastrando un poco ahí, pero lo tengo. No te creo, bro. Mi yunta, güey. Lo voy a bajar a un costado primero, a ver si lo puedo girar. Muy bien. Voy a ir a buscar los otros y voy a tratar de ordenar esto. Lo voy a ir... ¿Qué pasa? No! Oh no. No, 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 no. No, no, no. Ahora dejé la máquina, la camioneta y el carro. así es que de ahí me llevo el acleta y ahí ya no me muevo más de ese terreno cachate que lindo vamos a empezar el día eso me parece un boldo no lo había visto el día acaba de empezar demasiado bien y ando full pila no sé por qué vamos a correr no sé por qué Y ya está. Y ya está. Le tuve que hacer un sistema ahí para agarrar el amortiguador porque se había cortado el soporte. Y ya está. Le tuve que ver. Una hueá de un enchufe. La rabia. Oh, como tripa ese. No, pero es que dice que tiene más peso. No. 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 Necesito un par de cortos. Sigue las indicaciones y después dice que tire la correa. Sí, tira la correa. ¡Impresionante! ¡Ay, cómo arde eso! Ahí abajo tiene otro, mira. ¡Levántalo un poquito! ¡Ahí no va! Arranchémoslo un poco. ¡Ahí no iba acá! Arranchémoslo tú solo. No, ponémoslo acá. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí hay un gancho allá en la punta así de gris! ¡Es lesiala fotito! De repente. Ojalá que no sea benzina. ¡Ahí no se ríe! ¡Ahí no se ríe! ¡Ahí no se ríe! No se ríe! No se ríe! No se ríe. ¡Vamos a llevarlo a la cocodita! También aún morA! No se ríe! No son helt si le estés a casa. No lo să ríe! No se ríe! Ihhh إنon! No se ríe! Cámara singare a mí! el aceite ayer démosle el aceite ayer creo que terminé con la maquinita por hoy día en la mañana, avanzamos harto, los palos salían de ese tocón, para acá, ahora está todo limpio, o sea, hay ramas pero y las puntas de los palos que cortamos están ahí, así es que este ramerío pretendo sacarlo a pulso no va a ser mucho más con la máquina, ahora tengo que concentrarme, ojalá en construir algo deshice mi carpa, estoy guardando todo, creo que por ahora ha sido suficiente creo que debemos irnos a andar en bicicleta y se termina el día laboral estuvo corto pero bueno 8 de noviembre ya desayuné todo está rico el compost no vamos para la parcela vamos para otro lado dos días de andar en bici y ahora para donde cachate la nube como está bueno y así se ve hacia cualquier lugar de estos plantaciones de pino y así van dejando el senderito de los carros impresionante acabo de terminar de acabo de terminar de marcar y despejar con el Oscar a punta de machete para delinear un poco el circuito que vamos a hacer cachate mi motocerrita apañando parece que todavía sigue con vida estamos al lado de una quebra de nativos pasando justo en los pinos entonces vaya a poder mirar todo esto en el borde del sendero hermoso y nos fuimos por el ladito de la quebra para que se note eso hay coligüe guay robles, pellines ñirre todo esta parte estaba un poco inclinada pero ya no tanto le hice un pequeño corte los chiquillos ya deben estar mucho más arriba estaba muy ladeado como que con un poquito de barro acá que me ven ustedes como vamos excelente estaba larga la vuelta arriba estaba larga la vuelta queda su resto pero está todo bajo control terminamos de reconocer la parte de arriba ay calcete guana son de los caberos si, la verdad calcete que lindo cortecito suave metro y medio de ancho por la cosa buena mira 10 de noviembre el día está más nobladito pero igual va a ser un gran día mi motosierra murió la bomba de aceite eso significa que la espada está seca está seca y está con tierra esta vez los chiquillos les tocó cortar tocones del piso y ahora la desbrazadora del oscar murió se le cortó este cable y se lo sacamos a esta así es que esta cuestión está cada vez más cerca del bote pero la vamos a arreglar porque ha servido vamos allá de eso voy a llevar mi mochila para arriba y vamos a seguir también los caberos hemos avanzado un montón acá 9 de la mañanita y va si se despeja cachete el set de escaleras que me mande acá tengo que estar listo para atacar a lo que se le ponga al frente ¿picará fuerte ahí? si esto también parece un tío hace tiempo le picó una de estas guay y le dolió pero por días cachete quién salió vea que está linda terminando el día cachete el zigzagio para abajo está llegando a la casa y cachete el cerco orgánico acá está súper alto esta fileta está roja esta fileta corto? sí tenga fila no si se tiene disaster oh oh bueno buenos buenos bueno salud Me había asentado ahí. Me había asentado. Hoy día es 11 de noviembre, quedan 7 días para que... Oh, ya se pasó todo. Descargué las tomas, hoy día tengo que ir a trabajar de nuevo y mañana vamos a la parcelita. Han sido días de locos, pero... La fe es lo último que se pierde, realmente no sé qué estoy haciendo en la pega de... Debería estar trabajando en mi casa. Todas estas tomas que pasé ni siquiera estaba en mi casa. Mi no casa, no tengo un terreno, no tengo una casa. Acabo de pasar toda la mañana haciendo trámites, buscando todas las cosas que se me hayan acabado. Comida, agua, petróleo, benzina. Hoy... Voy saliendo otra vez más a la parcelita y creo que... De aquí ya no me voy a poder salir más de... De hacer lo que tengo que hacer porque ya no me queda nada de tiempo. Estamos a 12. Fue el 18, quedan 6 días. Hoy es viernes, sábado, domingo, sí o sí puedo trabajar. Pero después no sé si voy a poder seguir con el proyecto porque estoy cachando ese bien en lluvia. Se van a mojar todas mis cosas. Tengo que armar algo. Ya, acabo de decidir que no voy a sacar ni un palo. Ni siquiera esa rama. Voy a tratar de cortar lo más que pueda aquí. Para ampliar un poco este pedacito. Acá creo que a futuro va a ir una y. Porque este camino la idea es que se dé la vuelta por ahí arriba. Igual va a bajar. Me está sanando. Todo lo que estoy diciendo me está sanando imposible hoy día en la mañana, pero... Partamos por algo. Lo bajemos en la máquina. Parece que estoy haciendo una pared. Pero está saliendo mucha tierra. Acaba de estar el dueño de la casa acá. Y... Felicidad. Parece que me va a dejar quedarme unos días más. Lo cual me deja... medio... Flash. Vamos a seguir dándole. Ya hablamos. Acuimí, feitichimapú, feitamupú. Nada comer mapú ni acuimí, feitamupú. Nada comer mapú ni acuimí, feitamupú. Nada comer toda mi vida, tati. Cume acuimí, comer roca mule, feitamú. Cume acuimí, verá el peñí. Peñí. Con que me amig. Feitachicón. Como mule. ¿De cierto? Vamos igual. Cume lí. Máis peñí. Máis peñí. Máis peñí. Máis peñí. Máis peñí. No, no. Esta dice, se activa todo. Y ahí salí tranquilo y no pasa nada. No, que no me avisaste. No, gracias. Dale, Máximo. Venga. Bueno, Máximo, Kike. Se me había quedado el celular. Llegué recién. No me siento orgulloso. Estos son como las 1 de la tarde. Estoy pensando que me queda muy poco tiempo y lo más bacán que podría hacer es poner un container acá. Esos son solo planes que están en mi cabeza aún. Veremos qué pasa. Nadie sabe qué va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!